Del 18 de marzo al 17 de abril, el municipio de Atlixco recibió a 122 mil visitantes para disfrutar de las actividades de primavera y semana santa, manteniendo a este pueblo mágico en el ranking de lugares favoritos para vacacionistas y familias que buscan vivir la experiencia de un lugar seguro, lleno de cultura y tradiciones. La Dirección de Turismo y Cultura informó que durante este periodo, turistas de diversos estados del país como México, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México y Querétaro, así como visitantes extranjeros de Estados Unidos, Canadá, Colombia, España y Francia, por mencionar algunos, se hicieron presentes para disfrutar de las actividades culturales, como el equinoccio de primavera, religiosas entre las que destacan la procesión de engrillados, además de los atractivos naturales que ofrece esta ciudad con manantiales, balnearios, su volcán y el tradicional mosaico floral monumental compuesto por más de 10.000 plantas en una superficie de 50 metros de largo por 4 metros de alto. Durante este periodo vacacional, el Ayuntamiento de Atlixco implementó diversos operativos de seguridad que permitieron registrar un saldo blanco y salvaguardar en todo momento la integridad de las y los atlixquenses, así como la de los turistas. Para STV Atlixco, Luis Castillo.